Considero que el tema central no es tanto el tema de derechos de autor, porque pues para eso ya tenemos una ley. Es una herramienta principal para poder propender por el respeto de esos derechos como tales. Es una herramienta, es un mecanismo muy fácil. Sabemos y entendemos nosotros como BSA que el procedimiento debe ser y queremos que sea un procedimiento expedito para que la protección, esa herramienta pueda ser una herramienta válida y no la vayamos a convertir en letra muerta. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Seguimos con Luis Eduardo Cano. Buenas, gracias por... Bueno, primero que todo, Mesa Concertada para nosotros es una participación, donde todos podamos participar. Y en este proyecto no hemos visto eso. También nos hemos dado cuenta que el gobierno ha incluido una página, Democracia en Línea, en donde ha sido siempre alimentada por los usuarios. Es más, ni siquiera hay un representante del gobierno. Nos han dado unos correos para que nosotros mandemos nuestras peticiones, nuestros cambios, y hemos colaborado en esa gestión. Y con este proyecto y con los cambios que nos están mostrando actualmente, no hemos visto que se hayan tenido en cuenta. Es más, es como si nos hicieran, como dicen, pasarnos al... No tenernos en cuenta, sino ignorándonos. Es prácticamente lo que está ocurriendo. Dentro de... Es muy difícil, de pronto, analizar todo ese proyecto de ley. Pero quisiera, de pronto, comentar lo siguiente. Hubo un artículo, no si no, hay una organización que se llama la Alianza de Propiedad Intelectual Internacional. Y en el mes de marzo, por si no sabían, ellos decidieron sacar la lista de los países que estaban promoviendo la piratería. Entre esas, pues apareció una lista de vigilancia prioritaria. Y lo curioso es que Colombia no está. O sea, aparecen países como Argentina, Canadá, Chile, China, India, Indonesia, Rusia, Tailandia, Costa Rica, Filipinas, España. Incluso, es tanto que hasta tienen en vigilancia al país de Paraguay. En esa lista. Uno se pregunta, ¿por qué este proyecto de ley, cuando Colombia está por fuera de la piratería? Y todo el mundo se pregunta, ¿pero qué es lo que está pasando? En el primer foro que se presentó por la Dirección de Derechos de Autor, se mostró varios de los sitios donde se promovía la piratería. Aclaro, en Colombia no se han encontrado sitios donde se promueva la piratería, sitios de descarga. Los sitios que se tomaron, simplemente que no incluyeron el URL, fueron sitios de Argentina, sitios de Brasil, sitios de Paraguay y sitios de España. Pero no apareció ninguno de Colombia. Y decían que era de Colombia. Dentro del proyecto, es importante incluir, pues tampoco lo vemos, pero Estados Unidos, ellos tienen algo que se llama el uso justo y el uso justo en realidad ofrece unas limitaciones y excepciones para el copyright en donde busca los beneficios para la sociedad, teniendo en cuenta pues lo que es la investigación, la libertad de expresión, la educación y la circulación cultural. Esto no lo hemos reflejado. Y nos gustaría de pronto saber si nuestras proposiciones efectivamente las van a tener en cuenta porque el senador Camilo Romero está proponiendo una mesa concertada. No lo invitaron a él. No sabemos por qué no está. Sí, sí está invitado. Qué pena conocerlo. Interrumpo un segundo porque ya se nos está cortando la transmisión y ya continúa con la palabra. A todos los que nos están viendo via stream, pues les agradecemos muchísimo. Los ponentes estarán pendientes de todas las proposiciones que tengan. Voy a recordarlos, el coordinador ponente, el senador Roy Barreras, los senadores ponentes Juan Manuel Corzo Román, el senador Juan Manuel Galán, el senador Luis Carlos Avellaneda, el senador Emil Hurtado y el senador Jorge Eduardo Londoño. Todos ellos dispuestos a recibir sus proposiciones. Muchísimas gracias. Pero nos gustaría que pronto nos respondieran por qué. Estamos, como dicen, hablando al aire, pero no vemos ninguna retroalimentación. Por eso, cuando la semana pasada tuvimos una reunión, di los correos. Personalmente he recibido las propuestas de quienes indiqué al inicio de la reunión y lamento, pero no tengo ninguna propuesta de articulado de ninguno de ustedes. Por eso recuerdo, aquí no está cerrada la discusión. La discusión hasta ahora se abre. Y si no hemos tenido algún articulado propuesta de ustedes, me excuso, no lo he tenido porque hemos tenido muchísimos de Google, de Yahoo, se han discutido, algunas se han, digamos, se han socializado con muchas personas y se ha cedido en algunas de esas propuestas. Digamos que es ya discusión de los senadores ponentes de muchas de las propuestas que ustedes tengan. Seguimos, por favor, con el señor... Ya un segundo, que me han dedicado las intervenciones. Seguimos con... María del Pilar Sáenz. ¿Cómo? Pilar Sáenz, participo de Red para Todos. Nosotros pasamos una propuesta de articulado desde el 4 de mayo, 5 de mayo, creo, 8 de mayo, no sé, esa semana que se hizo el foro, y pues si no la han recogido, pues nos vamos a efectivamente a sentir mal. Porque sí hubo un trabajo muy serio desde parte de los abogados que nos acompañan, de algunos de los que están acá presentes, de efectivamente hacer planteamientos sobre eso, recogiendo buena parte de lo que se había discutido también en Internet, de lo que se discutió por Twitter, de lo que se discutió en la lista de correo, o de lo que se discutió por medios. Y pues creemos que ese es un aporte necesario de considerar. Un par de cosas, para no demorarnos mucho. Uno, nosotros sabemos que esta ley efectivamente es una ley que se está proponiendo por unos acuerdos internacionales, específicamente por el TLC. Sin embargo, pues sabemos también que no recoge todo lo que está ahí, no tiene por qué hacerlo. Y por eso también vemos con preocupación que esta ley es, en muchas cosas, está muy cercana del DMCA de Estados Unidos, que es una ley de 1998. A pesar de lo que decían al frente, efectivamente una ley de hace 13 años no es una ley actual en Internet. Hace 13 años Google era un beta, YouTube, Facebook, Twitter ni siquiera existían. Y creo que efectivamente los mecanismos que tenemos de participación en este momento y los mecanismos que tenemos como ciudadanos de generar contenidos, efectivamente son completamente diferentes al panorama que era Internet hace 13 años. Partiendo desde eso, efectivamente de esa transformación profunda, se debió a que Internet como tal es una plataforma que permite la innovación. Y esa plataforma es la que nosotros esperamos que efectivamente se pueda conservar. Y Espectro, ya lo hablaba, LESIC puso efectivamente esos mismos términos en la reunión del Eje 8 en una muy buena intervención, poniendo efectivamente de manifiesto que se necesitaba tener cuidado en el momento en el que se legisla sobre Internet, porque Internet por parte de muchos de los legisladores no se entiende realmente. Y eso le lleva a uno a plantear efectivamente cuáles deben ser las arquitecturas necesarias para discutir este tipo de leyes. Y ahí retomo un poco lo que estaba hablando Luis y lo que han hablado otros. En este momento los sitios de debate no parecen sitios de debate. O sea, yo agradezco enormemente la posibilidad que tengo de hablar en este espacio. Hace, no sé, un mes no hubiera pensado que eso podría haber sido posible. Me alegra tener esa posibilidad. Pero veo con preocupación que este espacio es un espacio de información. No es un espacio de debate. Acá las ideas, los argumentos van, los argumentos vienen, pero no hay conciliación entre esos argumentos. Se están exponiendo los argumentos. Pero no nos estamos dialogando realmente para mirar qué sería hacer una concertación. Veo con muchísima preocupación que se pasó una propuesta para que se hiciera una mesa concertada y no se ha discutido. Y efectivamente, pues nosotros sí esperamos que en las etapas que vienen, porque ya entendemos que se presentará la propuesta, se pasará la propuesta y ya los espacios de participación serán acá, efectivamente en el Senado, no de esta forma, sino que efectivamente los que van a estar llamados a discutir sobre la ley van a...